Muy buenos días a todos, ¿qué tal estáis? 7 y cuarto de la mañana y aquí un Menda con esta cara mierda que tengo se dirige al forum a las piscinas del forum porque he quedado ahí con mi super profesor de técnica de natación Roberto Espósito arroba robertexpo y nada, voy un poco tarde así que me voy a dar un poco de candela porque el pobre ya llevará ahí esperando porque el tío es puntual, puntual la verdad que un día como hoy jode, después de las 3 horas de bici de ayer al final jode despertarse tan pronto pero, sarna con gusto no pica y vamos a tope en este reto de IM posible Lanzarote aquí he estado ahí con el superánimo mañanero a las, ya casi las 8 de la mañana que son, ha tardado como 3 cuartos de hora en ponerse el neofreno porque no tiene narices a tirarse al agua hostia tío, pues es que está helada estoy aquí agonizando pero máximo pero mira el día el día tan bonito que hace sí, no, el día será de puta madre pero el agua está igual de fría hostia y odié y por fin se decide entrar al agua ya a las 10 de la mañana, ¿sabes? hostia, y aquí he dicho que mal a ver que me pinche con mi mano esto va a ser a decisión ánimo pero va, tírate ahí la cremallera vemos que Odéi va mejorando la técnica hasta ahora hasta ahora metía la mano muy cerca de su cabeza y ahora va metiéndola cada vez más adelante es importante que cuando estamos nadando en aguas abiertas la abrazada sea realmente amplia para poder evitar el choque con olas y poder nadar y optimizar un poco más el nado lo único que le falta es picar un poco más de pies ahora vemos que entre la abrazada un poco más amplia y picar un poco más de pies el nado es mucho más fluido avanza mucho mejor y no choca tanto con el agua le ayuda a que el agua sea salada y el neopreno para ir por encima y esto hace que el nado sea más fluido que en piscina aquí Odéi entrenando duro, duro, duro así no acabaré un Ironman así no acabarás el Ironman mira, yo vengo aquí a hacerme el valiente con el neopreno y todo de nadar pero aquí este hombre dice yo no me voy de aquí sin nadar y mira, yo al final no he tenido ni cojones de hacer una hora ¿qué? ¿cómo está? ¿está bien o qué? está bien, está bien míralo, encima vale para quarterback también waterpolista pues mira, yo no he tenido cojones ni de hacer una hora que habré hecho como unos 45 minutos pero aquí el amigo ha dicho pues ya nada, yo por ti ya voy, ya voy espera, que primero estoy meando la sensación térmica, ¿no? mira, fijaos el cabrón como nada es que hijo de puta el tío fluye y yo aquí estoy en la mierda intentando nadar y parecer que he nado algo no, no, está fría de cojones, ¿eh? míralo, míralo como va bueno, dejadme en los comentarios si creéis que he nado mejor que él yo creo que fluyo mejor, ¿eh? hijo de puta fijaos que yo cuando estoy en el agua tengo la sensación de que voy nadando así pero ahora cuando me vean los vídeos me daré pena máxima, ¿sabes? oh, estás a contra luz pero bueno, sales, sales bueno, mejor, así no se me ve las imperfecciones sí yo creo que me voy a pirar ya al final han salido unos 45 así, ¿no? más o menos dos minutos mejorando la técnica y la verdad estoy mejorando mucho a ver, esperad vamos a dar a la gente porque había uno que en los comentarios me decía a ver, vamos a ponernos aquí este sentido ay, hostia había uno que en los comentarios me decía a ver, algunos consejillos para mejorar técnica y tal y cual que los compartiera exacto como no sé si en los vídeos ha sido comentando algo de, pues mira, no saca el brazo o lo mete muy cerca y tal da a cabo así como unas pequeñas pinceladas vamos a hacer algunos tips así para a todo aquel que quiere iniciarse en la natación de aguas abiertas primero de todo, importante no es lo mismo nadar en una piscina que nadar en mar abierto la forma de nadar y las sensaciones que tienes en cada uno de los sitios no son exactamente los mismos cosas a tener en cuenta cuando nadas en aguas abiertas el agua se mueve por lo tanto no puedes vigilar que la técnica sea exquisita como podría ser en una piscina lo importante es tener una abrazada amplia coger agua y sobre todo nadar muy relajado al ser agua salada puedes flotar un poco más por lo tanto los pies te ayudan y tienes que, pues eso la abrazada que sea amplia y relajada a ver, por ejemplo hoy Odei cuando ha empezado pues se movía demasiado realmente cuando iba a respirar levantaba mucho la cabeza e iba haciendo heces el consejo que le hemos dado y durante las grabaciones se ha explicado algo es que estirara más el brazo y que agarrara la abrazada un poco más amplia ese es el error básico que vamos a tener cuando empezamos a nadar en los fogo abiertes cansarnos mucho por hacer brazadas muy cortas e intentar avanzar muy rápido con muy poca eficiencia hay unos ejercicios específicos para lo que es el rotador el músculo del hombro que es el que utilizamos cuando nadamos mayormente y que no utilizamos al hacer otro tipo de actividades que es para reforzarlo lo ideal sería agarrar una goma atarla en una espaldera en una espaldera o cualquier sitio que podamos en la pared y hacer ejercicios de rotación tanto en lo que sería rotación del brazo hacia adentro o hacia afuera y también emular lo que sería la natación es decir agarrar la goma y hacer la abrazada de natación con esto vamos a reforzar todo lo que sería la zona del hombro y la zona que utilizamos para nadar mayormente vale pues yo creo que con esto ya tengo para hacer el vídeo del día suficiente consejos para noobs para la natación no sé como lo llamaré pero pondré ahí con Roberto Expósito y tal y nada oye seguirle porque además de ser un buen profesor está tramando algo muy chulo tenemos algo ahí en mente y ya se verá más adelante si si que hostia igual hasta me lo pienso yo sabes o sea cuando esté ya todo montado en condiciones me lo pienso hasta yo perfecto así que seguirle a ver si él también va dejando de vez en cuando alguna pincelada por él algún consejillo dejaremos en Twitter y en Facebook vale pues bueno señores muchas gracias por estar ahí un día más yo ya voy a despedir hoy el vídeo así que nada nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por estar ahí nos vemos eso mismo en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales